Mi nombre es Samantha Juevlin, soy una escritora argentina, nacida en Buenos Aires, soy novelista, cuentista y hace nueve años que vivo en Berlín. Y en Berlín además me siento una escritora latinoamericana. Cuando vivía en Buenos Aires los latinoamericanos eran los otros, tenía que buscarlos siempre en otro estante en las librerías. Y ahora me empiezo a sentir como una escritora latinoamericana. Y con ser latinoamericana no solo me refiero a lo cultural, porque de hecho Latinoamérica es un continente enorme del cual solo conozco algunos países, pero sí con el alcance de la literatura. O sea, los latinoamericanos, ahora esto que está cambiando un poco, pero en mi género, cuando yo era joven nos leíamos muy poco entre nosotros. Era muy difícil acceder a la literatura contemporánea, no sé, nicaragüense o cubana. Cada país publicaba sus autores y sobre todo en toda Latinoamérica se lee mucha literatura de traducción. Cuando llegué a Berlín tuve acceso a la biblioteca pública más grande iberoamericana de Europa. Es una cosa espectacular realmente. Y eso me abrió muchas puertas como lectora. O sea, me acercó todo el resto de Latinoamérica. Y en ese sentido me sentí más cercana. Siempre tuve el impulso de contar historias. Incluso antes de saber escribir le contaba historias a mi mamá y mi mamá las escribía. Y incluso tenía una, yo diría una visión quizá hasta estética de los libros, supongo que por lectora de libros infantiles. Entonces pedía que dejaran ciertos espacios en blanco en el texto para yo poder dibujar. O sea, había ahí algo que no solo tenía que ver con el lenguaje, sino con la idea del libro, ¿no? Que me atraía muchísimo. Y después me formé, sobre todo en talleres literarios, diría yo, que es una tradición que a mí me parecía de lo más natural. Habiendo nacido en Argentina y he vivido toda mi vida en Buenos Aires. Pero después, cuando empecé a viajar y cuando vivía afuera, me di cuenta que es algo muy de nuestra tradición, ¿no? Y diría que por lo menos la mitad de los escritores argentinos dan talleres literarios en su casa, ¿no? Y es algo muy bonito tener 17, 18 años y entrar al espacio físico en el que trabaja un escritor, ¿no? Entrar a sus escritorios, a sus bibliotecas, ver los pilones de hojas corregidas, tachadas, por ahí arrudadas y tiradas al fondo de la habitación. Como la furia de la corrección del día anterior. O sea, ahí había algo en el espacio que a mí me fascinaba mucho, ¿no? Lo que pasaba en el espacio alrededor del escritor. Y también esos talleres literarios aceleraron muchas lecturas. Digamos, no es lo mismo leer un autor que para uno es fundante, no sé, a los 30 que a los 17 o a los 18. Y también me acercaron a un grupo de jóvenes de mi edad que estaban escribiendo, que estaban pensando en la literatura latinoamericana en ese momento. Y que son hoy por hoy, siguen siendo compañeros de escritura en el sentido de que con muchos de esos autores nos leemos, por ejemplo, entre nosotros antes de publicar. O sea, que fue realmente algo muy importante, los talleres literarios en mi formación. ¿Y hoy en día tú en parte también en un taller literario en Berlín? Sí, después yo supongo que de manera natural retomé esta tradición, empecé a dar taller también en Buenos Aires. Y cuando me mudé a Berlín, di estos talleres también en Berlín. Y fue bien interesante porque, claro, en Buenos Aires mis alumnos eran porteños, sobre todo algún alumno del interior que viajaba a Buenos Aires para asistir al taller, de la provincia me refiero. Pero, claro, en Berlín eran latinoamericanos. Entonces este espacio de taller se transformó en algo todavía más extraño, importante y hasta diría incómodo porque habían escribiendo al mismo tiempo, no sé, por ejemplo, tenía una guatemalteca, mexicanos, chilenos, argentinos. Y era muy impresionante lo que pasaba con los distintos españoles, porque entonces el español de cada uno, que era algo natural y que parecía no haber sido elegido, de pronto se transformaba en la lengua que los representaba, en el estilo que los representaba, en la musicalidad que los representaba. Y también fue una buena lección para todos hasta qué punto la lengua, las palabras, lo son todo en la escritura de un texto, pero también hay mucho más detrás de eso, ¿no? Cuando uno ya puede empezar a pensar en herramientas todavía más abstractas que van más allá del lenguaje, ¿no? Como, no sé, cómo lidiar con la tensión más mínima que uno construye para con el lector, el tiempo, el ritmo. Porque, por supuesto, yo como argentina, que habla porteño, no iba a meterme de ninguna manera con los españoles de los demás, ¿no? Entonces, ¿de qué va entonces el taller, no? Fue súper interesante todo ese proceso. Por lo tanto, ¿tú también aprendes mucho de los alumnos? Aprendo muchísimo, pero de verdad es la razón por la que me gusta dar taller. Porque cuando uno escribe hay un montón de cosas que uno hace de manera natural o intuitiva, o por el propio impulso de la escritura. Y creo que dar taller me obligó a teorizar todos estos movimientos, ¿no? Y cuando los volvés teoría y los podés ver con más distancia, bueno, podés hacer un uso más controlado de todas estas herramientas. Y otra cosa muy buena que me dan los talleres es que me obliga a enfrentar situaciones, escrituras, tonos, narradores, géneros a los que naturalmente no iría. Y cuando paso por esos lugares es de una frescura extraordinaria. O sea, realmente creo que no puedo salir ilesa de esas situaciones, ¿no? Siempre algo queda. Y me gusta, creo que hay algo en la propia lengua, en lo que genera una palabra, tras otra palabra, tras otra palabra, que nos obliga a ir a una suerte de lugar común. O sea, me parece que, ¿cómo puedo explicar esto? Me doy cuenta que muchos de los alumnos, cuando empiezan a escribir, a veces tienen miedo al taller porque tienen miedo de perder su voz, ¿no? O de perder su originalidad. Hay algo ahí con lo que es de uno que se cuida mucho. Yo lo entiendo y tuve esos miedos también. Pero hoy, no sé, desde el lugar en el que estoy, creo que nosotros somos nuestro propio lugar común. ¿Entendés? O sea, hay algo ahí de lo que siempre quiero escapar. O sea, yo soy mi lugar común. Lo que yo soy ya no me interesa. Y me parece que en la exploración de esos otros mundos, de esos otros tonos, de esos otros problemas logísticos que plantea la literatura de los otros en un taller literario, es donde puedo tomar distancia de mí misma y encontrar cosas que son mías también, pero a las que yo no hubiera ido de manera natural. Creo que al final es imposible escapar de los miedos propios, de las grandes preguntas vitales que uno tiene. O sea, eso al final es casi, que diría, la energía más primaria de la escritura. Pero es muy fácil llegar a esos espacios, muy fácil en el sentido de que podía ser una trampa, llegar a esos espacios tomando caminos que ya conocemos, tomando caminos que no son fáciles o repitiéndonos. Por eso mismo, para mí, por ejemplo, la escritura nunca tiene que ver con la idea o con lo argumental. Lo argumental para mí es casi anecdótico. Yo siempre quiero llegar a un estado emocional muy puntual, pero tan, 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 tan puntual y tan afilado que no hay palabras posibles para decirlo. Se necesita una historia de ocho páginas estructurada en una serie de miles de palabras, una detrás de la otra, para poder llegar a ese estado emocional único y preciso. El argumento, el plot, es solo un puente entre el estado emocional que yo estoy cargando y es el puente para ponerle todo eso en el pecho al lector. Por eso, como para mí lo más importante es esa emoción final y no tanto la historia, me gusta mucho trabajar con límites. O sea, imponerme a mí misma la mayor cantidad de límites posibles. Desde el narrador, desde el tono. Me parece que si yo sé cómo escribir la historia, no solo me resulta aburrida, y como me resulta aburrida, me cuesta mucho seguir el estado emocional del lector y poder medirlo. Justamente porque a mí me importa mucho esa emoción final a la que voy, y no tanto lo argumental. El argumento para mí es anecdótico. Podría ser cualquier otra cosa, siempre y cuando puedas llegar a ese punto final. Rebeca Solnit tiene una frase hermosa que a mí me encanta. Ella dice que un buen libro es un corazón que late en el pecho del otro. Me parece espectacular. Y tiene que ver con eso. Eso para mí es esa emoción súper precisa. Entonces, el argumento no es que no sea importante, lo es, pero está al servicio de poder depositar esa emoción de la manera más precisa posible en el cuerpo del lector. Y ahí es donde los límites, los límites que puede imponer ciertas decisiones estéticas, o del narrador, o del género, me resultan sumamente atractivos. Creo que me obligan a ir hacia ese lugar al que quiero ir de una manera que no sería el lugar común en mí, digamos. O sea, me obliga a crear un nuevo camino para llegar a ese lugar. Y ahí es cuando, en general, ahí es cuando encuentro una historia. Cuando logro entender los límites que no me van a permitir contar la historia que quiero contar. Gracias. 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 Gracias.